Bueno chicos del grado 10, voy a explicarles este pequeño corte. Este es el baño, escala 1.50, dos metros internos, un metro interno. La ventana del baño tiene 60 centímetros de ancho. La línea roja nos indica de dónde va el corte y hacia dónde. Aquí ya lo tenemos listo. Línea de tierra, levanto una línea, marco 15 centímetros, ya tengo el primer muro. Marco 2 metros, levanto otra línea, 15 centímetros, ya tengo el segundo muro. Altura total, 2 metros y medio, corto. A los 2 metros, miren que aquí hay 50 centímetros, corto. La altura de la ventana son 30 centímetros y me quedan 1.70. De este lado, 50 centímetros y me quedan 2 metros. Esta es puerta, esta es ventana. De este punto hacia el pollito, 90 centímetros, corto y hago el pollito aquí cerquita. Esto viene siendo con el tubo o algo así donde va colgada la cortina. El inodoro tiene 60 de ancho por 90. A los 45 cortamos aquí una línea medio inclinada, hacemos un medio arco aquí. No me voy a poner con medida ni nada, pero que les quede bien bonito. La altura de la mano, 1.20. 1.20 trazo la línea aquí así, hago la curva, parte del sifón. Esto vendría siendo el sifón. La plumita. Aquí ponemos un espejo y más o menos. Línea achurada, lo que está cortado va achurado. Y 20 centímetros, 20, 20, 20, 20, 20, 20 o 15, lo que ustedes deseen. Líneas verticales. Y después voy entrelazando. Este es el enchape. Este es todo lo que tienen que hacerme a escala 1.50. Planta 1.50, escala 1.20 para el corte. Esto es todo, corte del baño. Esto es lo único que nos hace falta en todo lo que hemos explicado de la actividad arquitectónica. Espero que les sirva de apoyo. Me lo mandan a Clarum. Muchas gracias.